Bueno, ¿y ahora qué? Ahora qué arte tienen los aragoneses y qué arte hay aquí al lado, porque esta noche mucho arte. Ahora van a decir ustedes, pues, ¿por qué es esto? Porque esta noche se estrena Vigiló el Camino, un largometraje maravilloso dirigido por Pablo Aragüez, que se estrena con Fiestón y por esa razón tenemos aquí, efectivamente, David Sancho y William Miller, actores maravillosos invitados en esta tarde tan especial. Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer en un rato? No me dé la noche, no me dé la noche, te voy a traer a las esquinas. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los aragoneses, para que venga a ver nuestra película Vigiló el Camino, con un protagonista como William Miller, y a mí ya me conocéis más o menos de andar por aquí, por Aragón. Él se lo hace solo el programa. En el teatro de las esquinas, donde van a poder disfrutar de una película espeluznante, no les va a dejar a nadie, vamos, con muchas cosas, va a haber sexo, eso sí que es bueno. Hombre, siempre hay que decirlo, hay intriga, hay un poco de todo, y luego va a haber música, va a haber música porque van a venir frutas y verduras, china y chana, slick y un servidor que cantará algún tema y a William también. Y William se va a animar también, ¿no? Depende de cómo es fuerte. No, no lo sé. William, haces de malo malísimo, creo, ¿no? En la película. ¿O no? Hombre, yo prefiero pensar que malos realmente no hay. El personaje tiene su motivo por hacer las cosas y sus razones, ¿no? Pero sí, si tuviéramos que clasificar un poco los personajes de la peli, el malo me tocó. Él es un poco el video de la sexta, ¿no? Sí, todo el sexo que dice él, no me tocó. Yo soy el único que dice con el rosco. Yo no tenía nada que ver con el guión, y lo saben, y son exigen. Pero vamos a contarlo a Aragón. Sí, eso pone la historia. William, ¿no vas a contar mejor que yo? Ya sabemos, que hay un malo malísimo, que hay mucho sexo, pero... Hombre, estas cosas, o sea, si hacemos una sinopsis... Claro, es que vender la peli para que luego no vayan. Y yo, además, invito a los de la playa de Aragón, que yo soy de Salou, así que... Bueno, tú eres de Salou pasando por Wiser, perdón. A ver, tú eres un pobre chaval que tienes problemas con la pareja, ¿no? Exactamente. Yo te lo conozco con mi pareja porque, bueno, queremos tener un hijo, no tenemos trabajo, y nos vemos en una situación muy común, ahora, como está en la vida en tiempos de crisis, y en la que, bueno, por situaciones del destino, conocemos una persona que nos lleva a un determinado sitio donde el jefe de esa secta, por así decirlo, es el personaje que interpreta a William, que es Ángel, y, bueno, van a pasar un montón de cosas, como podéis ver en el trailer, como han podido ver gente que ha podido ver el trailer en internet, y, pues, tiene grandes dosis de acción, grandes dosis de intriga y un poquito de sexo. A ver, es una película que va sobre la manipulación emocional, sobre la mentalidad de los jóvenes de hoy en día, sobre la corrupción, las drogas, y, bueno, es un poco un thriller, que lo importante es que también lo ha hecho una serie de gente joven de aquí que se han esforzado por sacar adelante un trabajo difícil, como es el nuestro ahora mismo, por la situación que está corriendo el país, y, en especial, la cultura. No somos pintores ni escultores, entonces no podemos intentar practicar nuestra profesión en casa, y lo único que podemos hacer es salir, filmar, grabar, y hacer lo que podemos. Y, bueno, Pablo Aragüez se ha arriesgado a hacer algo sin dinero. Es la segunda vez que trabajas con él, ¿no? Sí. Sí, bueno, es la segunda vez que me han mojado... Ambos tenéis a ver, ambos. Tenía que ver, tenía que ver, pero sí, la segunda vez, ¿no? Sí, sí. Y Pablo es una persona atrevida, yo creo, ¿no? Sí, sí, hay que decir que hoy en día el arrojo que hay que tener para hacer una película, aunque no tengas dinero y no te den subvenciones o no tengas nada, pues poner de tu parte, poner el talento al servicio de algo que luego puede salir bien o no, pero por lo menos intentar hacer, tirar para adelante. Una parte del dinero de lo que es la gala de hoy va a la propia película, como una especie de crowdfunding, ¿no? Pero toda la historia de la película ha tenido un poco de crowdfunding y se hacían incluso festivales post-po para apoyar el propio montaje de la película. Pablo es un tipo muy arriesgado, con Perceval lo fue, fue yo creo que uno de los cortos más caros de la historia del cine en su momento, y en latín, en latín que tiene WhatsApp, tiene WhatsApp en latín. Oye, pero perdonadme porque yo me he perdido con el crowdfunding este, que sois muy modernos. Vamos a ver, el dinero que se recauda esta noche, luego se reinvierte en la distribución de la película. Claro, en promocionarla, en conseguir que se consiga estrenar en otra ciudad española y en pro de la película, vamos. A ver, es una especie de semi-ley de mecenazgo, ¿no? Hoy en día la ley de mecenazgo que estamos buscando, todo el departamento de cultura, el departamento de cine y cultura en España, estamos intentando que se apruebe una ley de mecenazgo que permita que no viva el cine solo a través de subvenciones, sino que salga rentable a las industrias invertir en cine, que se vea más como un negocio y no como un acto cultural en donde se juntan unas cuantas personas y hacen sus peliculillas, ¿no? Esto queremos que sea economía, queremos que sea una industria fuerte, y ahora mismo, pues el crowdfunding es lo más parecido a una ley de mecenazgo que tenemos. Lo que pasa es que es un pequeño impas. Nosotros no hemos puesto nuestro trabajo de forma gratuita, igual que todos los técnicos, actores y toda la gente que se ha involucrado en esta película, para después, pues si se puede sacar cualquier tipo de beneficios, pues obviamente vamos a partes iguales. Todos somos gente que ha trabajado por y para la película. Si no sacamos nada, por lo menos el público se puede entretener con algo que has hecho, que al fin y al cabo ser artista se trata de eso, poder exponer tu obra. Yo creo que habéis convencido a todos los espectadores. Vamos a recordar, ¿no? ¿Dónde es lo más importante? La cita de esta noche, que hay que apoyar, de verdad. Teatro de las Esquinas, que está en la calle Vía Universitas 30, a las 9 de la noche comienza el espectáculo con Vigilo el Camino. Muy bien. Pues David Sancho, William Miller... Alconda roja y todo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con más citas también en el auditorio, un concierto.